En este vídeo te voy a compartir algo muy personal sobre mí y es de cómo yo migré de Bolivia a España y mi experiencia viviendo en España en estos cuatro últimos años. Además, al final te contaré de manera muy, pero muy resumida todo lo que pude ver y percibir en temas laborales, en temas de residencia, búsqueda de trabajo, el tema de sanidad y algunas curiosidades que me llamaron la atención cuando yo llegué aquí a España. Así que empecemos con el vídeo. Quiero que sepas que todo lo que te voy a contar es netamente desde mi experiencia, ¿ok? Y lo puedes ver como un ejemplo de los muchos que hay. Ya que soy consciente de que cada persona, cada migrante tiene un destino y un camino diferente donde su realidad será diferente de la mía. Ya que la mayoría de personas que migra a España es buscando mejores oportunidades laborales y buscando una mejor calidad de vida para sus familias. Así que me tomo la libertad de mandarles un saludo y abrazo fraternal a todas esas personas que luchan y trabajan día a día para salir adelante, para lograr sus metas y sus objetivos. Ahora sí, empiezo a contarte de cómo yo migré de Bolivia a España. Muy bien, quiero que sepas que mi objetivo principal de mí de viajar a España no era tanto buscar mejores oportunidades laborales, ¿ok? No era ese mi objetivo. En ese momento mi objetivo era llegar a España para estar junto a mi pareja. Yo soy de La Paz, ¿ok? Así que el 2017 yo contacté con una señora de Conchabamba que tenía una agencia de viajes y que ella tramitaba visas de turista, ¿ok? Lamentablemente, pues, me sentí estafado, ¿ok? Me sentí estafado porque jamás, la verdad es que jamás me tramitó la visa de estudio. Incluso yo ya había renunciado a mi trabajo porque la señora me dijo que ya a tal fecha más o menos ya iba a tener la visa y tal fecha ya iba a estar viajando. Y obviamente yo en mi trabajo ya había renunciado porque pensé que esa fecha iba a viajar, pero no fue así. Luego de eso yo tenía que buscar alternativas, ¿ok? Para lograr viajar a España ya que con la señora no se pudo porque lamentablemente me falló. No pudimos hacerlo con ella, pero yo ya había renunciado a mi trabajo, ya estaba con más tiempo para averiguar y tramitar mi propia visa de estudio yo solo. Bueno, mi visa de estudio, ¿no? Y tramitarlo yo mismo. Y recuerdo que en ese entonces recuerdo una persona que me dijo, me lo dijo así textual, me dijo, Elam, tú, tú no eres cualquier chango, tú, tú has estudiado, estás trabajando, tienes tu formación, Tú, tú tienes muchas ventajas, o sea, tú puedes viajar a España sin ningún problema, averigua bien. Entonces fue ahí donde se me prendió el foco o es ahí donde pude dar con el clavo de tramitar una visa de estudio yo mismo. Así que empecé a averiguar por todos los medios, pero lamentablemente en esas fechas o por ese tiempo, pues no había mucha información como hay ahora al respecto. O no había, y si había, era muy poco, ni en las webs, ni en videos de YouTube, ni nada. Pero aún así, investiguélo poco y lo puse adelante, me puse manos a la obra en hacer este trámite. Entonces tomé acción y empecé a reunir todos los requisitos que se necesitan para tramitar esta visa. Que por cierto, si tú también quieres tramitar una visa de estudio, aquí abajo en la descripción o en el primer comentario, te voy a dejar un enlace donde ahí en un video te explico o te digo todos los requisitos que una persona tiene que reunir para solicitar una visa de estudios. Así que si te sirve de ayuda, te voy a dejar aquí el enlace. Bueno, continuemos con este video. Como les decía, como les decía, yo pues ya empecé a reunir los requisitos, ok. Ya empecé a reunir los requisitos, los requisitos hasta que llegó el día de mi cita en la Embajada de La Paz, o sea, en la Embajada de España, allá en La Paz Bolivia, ok. Llegó el día de mi cita donde me hicieron varias, varias preguntas mientras yo estaba entregando los documentos en ventanilla, ok. O sea, los requisitos y todo eso. Mientras yo entregaba, pues me hacían preguntas como, como si tengo hijos, si tengo, si dependo de mis padres, mis padres donde viven, ellos a qué se dedican, etc. Preguntas así. También me hicieron otras preguntas como, digamos, a qué me dedico o a qué me dedicaba o a qué me estaba dedicando, qué he estudiado, por qué quiero viajar a España, qué se llama el centro de estudios donde yo voy a realizar los cursos, qué se llama el curso en sí, el nombre del curso que voy a realizar, etc. Me hicieron ese tipo de preguntas, ok. Y bueno, pasado ese tiempo, pasadas dos semanas, luego de la entrevista, me dieron la noticia de, bueno, me dieron la noticia, me dijeron, enhorabuena, señorera, su visa ha sido aprobada, que tenga un feliz viaje. Y la verdad, ese día, pues yo no podía expresar la alegría que sentí en ese momento porque era enorme, ok. Me sentí como en esa película de Busca de la Felicidad de Willie Smith, donde dicen, en ese pequeño momento se llama felicidad. Pues yo me sentí así, era una alegría enorme de que mi visa haya sido aprobada. Pero bueno, en fin, llegó el día de hacer mi primer vuelo, que yo jamás había salido de Bolivia, así que jamás había, lo más lejos que yo llegué incluso era a Cochabamba. Incluso llegué a Cochabamba por temas de esa señora, ¿no? Que me iba a tramitar la visa de turista y todo eso, pero al final no me lo hizo, no. Con lágrimas en los ojos, pues me despedí de lo más importante que hay, ¿no? Que es la familia. Y es duro decirlo, pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy desde que llegué, eso los veo por videollamada. Bueno, por lo menos los puedo ver por videollamada, pero es así como me comunico con ellos. En fin, hice una ruta de La Paz a Santa Cruz, o sea, el avión era de La Paz a Santa Cruz, de Santa Cruz a Madrid, y de Madrid a mi destino final, que era Barcelona. Y antes, allá en Santa Cruz, antes de subir al avión que me llevaría hasta Madrid, migración me detiene, ¿ok? Me ha detenido y seguramente me vieron, pues, medio sospechoso, medio nervioso o algo así. ¿Por qué? Porque es verdad, porque yo la verdad es que iba algo perdido, iba muy nervioso porque era mi primera vez, así que me revisaron todo, ¿ok? Me revisaron las maletas, me pidieron mi maleta, me pidieron que saque mis documentos, me hicieron varias preguntas y, bueno, yo les mostré mis documentos, les pondí las preguntas y todo eso. Incluso me hicieron pasar por esa maquinita para ver si, así, por esa máquina para ver si llevaba algo internamente. En fin, lo pasé súper, súper nervioso. Pero pasó eso y me devolvieron todo, ¿ok? Pasó el susto y me devolvieron mi maleta, mi pasaporte, y me dijeron, pues, que tenga un feliz viaje. Y hasta revisaron, no encontraron nada. La verdad es que les soy muy sincero y es que me asusté muchísimo porque pensé que perdería el vuelo, ¿ok? Que yo no iba a viajar. Menos mal, la verdad es que menos mal nos revisaron las maletas grandes porque ahí sí que llevaba cosas. No llevaba cosas irregulares, pero sí que llevaba cosas comestibles que las personas cuando viajan a Bolivia, de aquí a España, y retornan aquí y les gusta llevarse, pues, les gusta traerse cosas, ¿ok? Como ser chuño, tunta, charque, sazonadores, y entre otras cosas más que la gente se trae de todo, ¿ok? En fin, llegué a España y los primeros días, la verdad es que fueron muy, pero muy tristes, incluso con decirles que hasta a mí, los primeros días me daba miedo hasta salir a la calle solo. Imagínate tú a esas edades yo tener miedo de salir a la calle. Pero bueno, era algo así raro. Y quiero dar las gracias, la verdad, a mi pareja, porque ella siempre me dio su apoyo condicional y estaba a mi lado en todo momento. Y que muchísimas gracias por eso. Bueno, pues, a ver, llegó la hora de tramitar mi visa. Obviamente, perdón, mi tarjeta de residencia de estudiante, de estancia, perdón, la tarjeta de estancia de estudio. Ya estaba aquí en España y me toca, una vez que uno llega aquí como estudiante, pues tiene que tramitar su tarjeta de estudiante, que es como una cédula de identidad, digamos, en lo que llamaríamos allá en Bolivia, pero bueno, aquí sacarlo en España. Una vez que ya tenía mi tarjeta de estudiante, inicié mis clases todos los días, ¿ok? Tres horas al día por todo un año, porque yo he venido con una visa de estudio. Estaba pasando clases y todo eso, todo muy bien. Pero también, consciente de que aquí hay que trabajar. Así que solo para que lo sepan, todos los que vienen con misado de estudio aquí a España, los extranjeros, pues solo pueden trabajar media jornada legalmente. Y el trabajo este tiene que estar relacionado a lo que están estudiando. Así que me puse las pilas y me fui a buscar trabajo que trabajos que estén relacionados a la formación que yo estaba haciendo aquí. Algo administrativo, algo contable, etc. Y sí, había, la verdad es que habían muchas ofertas, pero tropecé con un gran problema, que es el catalano. Todas, pero todas las ofertas de trabajo me pedían catalano. Sin eso, la verdad es que se me hizo imposible y se me dificultó muchísimo poder encontrar un trabajo relacionado a lo que yo estaba estudiando. En fin, no me vendí y dije lo que sea, lo que venga será bienvenido. Y busqué en cafeterías, en bares, en construcción, en tiendas y nada de nada, ¿ok? Incluso me ponía a hablar con personas desconocidas ahí en los parques para ver si por algún lado pues salía alguna oferta de trabajo. Bueno, lo bueno de mí es que la verdad es que soy muy, muy positivo. Soy una persona muy positiva y me tomo las cosas con mucha tranquilidad, ¿ok? No me, no me desespero. ¿Y qué creen que pasó? Gracias a Dios, gracias a Dios, conseguí trabajo al poco tiempo. Sí, a los pocos días, la verdad, de llegar. Realmente fue una bendición ya que por lo menos así ya iba a estar generando algo de ingresos y no solamente gastos y gastos. Y bueno, el primer año me dediqué a trabajar y estudiar. Lo mismo que hice allá en Bolivia, ¿ok? Porque yo allá estudié y trabajé. Y dije, si en Bolivia pude, ¿por qué aquí no voy a poder? El primer año la verdad es que fue así. Me dediqué a trabajar y el otro medio tiempo pues me dediqué a estudiar, ¿ok? Y ya el segundo año de estancia aquí en España ya hice una maestría en marketing digital. Y fue ahí donde la verdad es que descubrí una y mil formas de generar ingresos. Yo tenía, la verdad es que tenía en mi mente muchas maneras de generar ingresos aquí en España. Desde mi trabajo que ya tenía, que era a media jornada, que es un trabajo tradicional, montando páginas web, haciendo publicidad en redes sociales, en Facebook sobre todo, haciendo comercio electrónico con Hotmart, después comprando productos, algunos productos de AliExpress y vendiéndolos en plataformas o en apps como ser Wallapop. Después hacía otras cosas como ser mantenimiento de patinetes eléctricos y entre otras cosas que aún sigo haciendo. La verdad es que este segundo año fue muy brutal porque estudié muchísimo, incluso llegué a estudiar hasta 3, 4, 5 de la mañana, casi todos los días, fines de semana. Fue brutal para mí porque era mucho trabajo, mucha responsabilidad que yo quería salir adelante. Y bueno, quería que el tiempo valga la pena. Así que bueno, pues lo hice así. Todo el segundo año fue muy intenso, la verdad. Y bueno, ya pasando el segundo año así, ya en el tercer año aquí en España, mi pareja y yo decidimos montar un pequeño negocio, nuestro propio negocio físico. Una locura total también en cuanto a trámites, permisos, licencias, pagos que hacer. En fin, o sea, nada comparado con lo que es en Bolivia, porque en Bolivia yo tenía igual uno que otro negocio, pequeño negocio, pues si yo me lo abría ahí, me abría mi tienda, listo, después la licencia había que sacarla. Es más, nunca la saqué. Pero bueno, aquí es un poco diferente. Si quieres hacer las cosas legalmente, es muy diferente el trámite para darle alta a un negocio, pues es muy engorroso, como dicen. Bueno, como todo negocio, como todo negocio, pues tiene su riesgo, ¿ok? Cuando una persona quiere crecer, quiere hacer algo, pues siempre está sujeto a riesgos, ¿no? Y como este era el primer negocio que estábamos montando aquí en España, pues la verdad fue toda una experiencia. Y bueno, por cosas de la vida, la verdad este año 2022 decidimos cerrar. ¿Y qué ha tocado hacer? Ahora, nuevamente, a empezar desde cero, sin miedo, ¿ok? Estamos empezando desde cero. Ahora ya con más experiencia, nuevos objetivos y nuevas metas trazadas. Además, este cuarto año ya cambiaré mi tarjeta de estudiante por una tarjeta de residencia, lo cual me abrirá, yo creo, no, yo creo, me va a abrir muchas puertas, ¿ok? Me va a abrir muchas puertas porque ya no voy a tener la tarjeta de estudiante, sino ya voy a tener la tarjeta de residencia. Y además, ya tengo un proyecto nuevo para el 2023, solo me falta pulirlo y desde enero 2023 lo pondré en marcha porque la verdad es que a mí me gusta mucho estar en movimiento, me gusta tener cosas que hacer así. Entonces, para el 2023 ya tengo un nuevo proyecto. Y bueno, y así sucesivamente, yo sigo trabajando en el mismo sitio donde estaba, donde trabajé, de media jornada hasta la fecha sigo, pero ya con mi tarjeta, pues como les digo, poder trabajar tal vez más horas y todo eso y poder generar más ingresos, ¿no? Para luego, pues también, todos esos ingresos invertirlos, ya sea en mí mismo o en los negocios que quiero montar o en los negocios que voy a emprender. Y bueno, sigo haciendo lo demás, pues sigo haciendo aquí páginas web para personas, sigo haciendo páginas web para pequeñas empresas, sigo haciendo marketing de afiliado, doy mentorías, doy asesorías, doy mentorías de cómo trabajar por internet, cómo generar ingresos por internet, doy asesorías sobre el trámite de visa de estudio también, hago servicios de marketing para pymes, para pequeños negocios, también hago, sigo haciendo un poco de comercio, comprando de AliExpress y vendiéndolo en Wallap. Pero bueno, ahora, pues la verdad, ha pasado mucho tiempo y valoro más lo que hago y cobro algo que las personas, pues, cobro por lo que las personas no sepan, ¿no? O por lo que las personas no tengan tiempo de investigar o de hacer, la verdad es así. Entonces, me volví muy autodidacta y me gusta mucho formarme con cursos, pueden ser cursos online, me gustan mucho los cursos online, me gustan mucho los videos educativos en YouTube, videos de crecimiento personal y también me gusta, pues, me gusta aprender constante. De vez en cuando me voy inscribiendo en pequeños cursos que lanza el ayuntamiento y todo eso. Y bueno, en conclusiones, me gusta lo que hago, ¿ok? Todo este tiempo, todo este último año, pues me gusta lo que hice. Todo muy bonito, ¿verdad? Pero pues, en momentos no siempre fue así. Hubo momentos muy malos, lo bueno de esos momentos malos es que se superan, ¿ok? Se superan y te hacen crecer más y te hacen más fuerte en tu camino, ¿ok? Así que hasta eso, o sea, hasta eso, hasta lo malo, se le saca lo bueno, por decirlo así. Y bueno, hasta aquí te conté de manera, pero muy resumida, ¿ok? Sobre mi vida, un poco de mi vida aquí en España en estos cuatro últimos años. La verdad es que hay mucho por contar, pero yo lo he reducido. Ahora te contaré un poquito de cómo yo vi la realidad de muchos latinos aquí en España. Y no solo latinos, sino migrantes en general que llegan a España en búsqueda de mejores oportunidades. Bueno, como te dije en un principio, ¿no? Cada persona tiene su propia realidad, su propio camino, que es diferente. Incluso la suerte es diferente o uno crea su suerte, que también es diferente. Depende mucho de las personas con quienes te rodeas, con qué personas tropiezas, etc. Pero bueno, cuando uno llega recién aquí a España, está recién llegado, como dicen aquí, muchas personas lo pasan, la verdad, mal. Peor aún, si se quedan sin documentos o están de manera irregular, ya que les cuesta encontrar trabajo, es un poco más complicado. Y si lo encuentran, los empleadores, pues lamentablemente, o la verdad es que se aprovechan en pagarles menos, explotarlos, etc. Esto lo digo porque conozco personas que lo pasaron muy mal. Así que no todo es bonito. Conozco gente que está aquí en España más de cinco años y aún no tiene documentación en regla, ¿ok? La mayoría de latinos o migrantes que vienen aquí a España en busca de mejores oportunidades laborales, por lo general, un gran porcentaje de las mujeres. En este caso, trabajan como amas de casa, haciendo limpieza, cocinando, planchando, cuidando personas mayores, cuidando niños, etc. Y los hombres, un gran porcentaje, también trabaja en construcción, en fruterías, en jardinerías, haciendo mantenimientos de fincas, etc. Bueno, de todo un poco, ¿no? En fin, hay de todo, hay de todo. La verdad, también conozco personas que trabajan muy bien, ¿ok? Por lo general, por lo general, estas personas que trabajan muy bien, pues ya tienen una residencia de larga duración o su nacionalidad, ¿ok? O sea, que están tiempo en España, están años en España, ¿ok? Lo más probable es que estas personas en un principio también les costó muchísimo conseguir lo que ahora son o lo que ahora tienen. Conozco bolivianos profesionales, administrativos, dentistas, etc. Incluso bolivianos emprendedores que lograron montar su propio negocio y no solo bolivianos, en general latinos, inmigrantes, ¿ok? Que lograron mejorar y consolidar su vida aquí en España. En fin, cada realidad, la verdad es que es diferente. Incluso hay personas que vienen a España y a los pocos meses se vuelven a su país por no haber encontrado trabajo. En fin, hay de todo un poco. Ahora te hablaré sobre España, ¿ok? Sobre Barcelona en general. ¿Cómo son los españoles? ¿Ok? Te lo voy a decir de manera muy general, ¿ok? Puedo decir que la verdad es que son personas muy maravillosas, ¿ok? Al menos las personas que yo he conocido, ¿ok? Son muy amables, son respetuosos, con don de gente. La verdad es que he conocido personas así y me hicieron sentir como en casa. Y bueno, también es verdad que por ahí hay algún listillo, digamos, discriminador, pero solo me topé con uno, la verdad. Puedo decir más sobre los españoles, pero como en todo país hay de todo un poco, digamos, de todo tipo de personas, gracias a Dios, los que conozco son espectaculares, como personas son lo mejor. Bueno, cambiando un poco de tema, algunas cosas que me llamaron la atención cuando llegué aquí a España y una de ellas es el transporte público. Puedes transportarte cómodamente ya que su sistema de transporte está compuesto por autobuses, por tranvía, trenes, hay otros nombres más, no me acuerdo, pero en fin, etcétera. La verdad es que funcionan estos con app que te dicen más o menos la hora en que va a pasar, o sea, está súper organizado y aquí, por cierto, no vi ningún minibus porque allá en La Paz estamos reventando en minibuses, ok, y lo mejor es que cada transporte tiene su propia parada, ok, el transporte no puede parar, el autobús no puede parar en cualquier lugar, no puede parar donde se le esté la gana, ok, tiene su parada y tiene que parar ahí y también algo que me llamó la atención es que también los automóviles, o sea, los coches en general no llevan pegatinas, ok, en Bolivia somos amantes de las pegatinas, incluso yo tenía mi coche allá y yo le ponía algunas pegatinas porque me gustaba, ok, nos gusta ya poner frases, letras, logotipos, figuras, tunear los coches, etcétera. Todos los autos la verdad es que están como si lo hubieran sacado del concesionario, o sea, tal cual los compran, están así. En fin, creo que haré otro video sobre cosas que me llamaron la atención aquí en España porque la verdad es que hay mucho tema porque incluso el paso de cebra para los peatones aquí se respeta muchísimo, cosa de que en Bolivia no pasa. Pero bueno, ya pasando a otro tema les voy a hablar un poco sobre el tema de la salud o de la sanidad o de los centros de salud como les llamamos allá. Se podría decir entre comillas, ok, que la sanidad aquí es gratuita, o sea, mucha gente lo dice que la sanidad aquí en España es gratis, ok, entre comillas lo voy a poner ahí y eso la verdad es que se agradece muchísimo, ok, muchos migrantes latinos y no latinos gozan del sistema sanitario aquí en España de manera gratuita, ¿no? Digamos, para ellos y tú vas y te das de alta y te dan una tarjeta y con eso puedes pedir cita con tu médico y hacerte un chequeo, alguna revisión, que el médico te valore, etcétera, ¿no? Y esto pues es gracias a todos los aportes de todos los trabajadores, ¿no? De todos los trabajadores y empresarios que hay aquí en España. Por eso dije entre comillas gratis porque la verdad es que el dinero sale de ahí. A diferencia de España en Bolivia el sistema sanitario la verdad es que es una barbaridad, da mucha pena ver esos hospitales públicos en lamentables condiciones en los que atienden incluso a las personas o a los enfermos bueno, en condiciones que no se debería. En fin, no sé si eso habrá cambiado la verdad en estos últimos cuatro años que estoy aquí. Bueno, no quiero alargar mucho este video porque ya está quedando muy largo y la verdad es que hay mucho que contar, mucho que decir y espero hacer pronto un próximo video relacionado a mi experiencia aquí en España. Así que te invito a suscribirte a mi canal para no perderte futuros videos que iré compartiendo. Por último, espero que este video te haya servido como referencia. No olvides darle un buen like y dejarme un comentario, ¿ok? Chao, chao.